¡Oh! Mi nombre es Fran Evia y es un enorme placer, un placer inenarrable. No le puedo inenarrar a usted cuánto placer me causa estar en este momento con mi querida Isabel Fernández. ¿Cómo estás? ¡Vámonos! Gracias, Francisco, por esa presentación inenarrable, como dirías tú. Tú lo has dicho. Sea usted bienvenido a este espacio de experimentación humorística, que es lo que ocurre aquí en Por el Placer de... Lo que tú, zorras, quieras. Nosotros pusimos Por el Placer de... Y tú escoges precioso, preciose, preciosi. Porque preciosi es la moda. ¡Stand up! ¡Stand up! Esa voz yo la he escuchado... ¿Cuál voz? La de... ¡Stand up! Pues es mi voz, Isabel Fernández. Pero nunca se le está anunciando como... Caja Libertad Florencio Stand up. Y que digas como... Caja Libertad... Dejaste tu reloj y tienes que volver por él. ¿Qué es Caja Libertad Florencio Stand up? ¡Stand up! Caja Libertad Florencio Stand up. ¡Presenta! Oh, ya no tengo cómo pagar los alimentos de los niños. Creo que tendré que vender las joyas de la abuela. ¡No! ¡No lo hagas! No, sí, porque está ahorita una promoción en la casa Florencia Stand up y tengo que aprovecharla. ¿Qué? ¿Me estás hablando de la Caja Libertad Florencio Stand up? ¡Caja Popular! ¡Florencio Stand up! Y ahí le metes el jingle, ¿no? Y luego ya es una voz en off. Y la señora Carmenzuela... Carmenzuela. Carmenzuela se llama. Está llegando a la taquilla, que parece taquilla de Caja Popular. Y es una voz en off como... Oh, tú llegas, dejas tus cosas en la caja Florencio Stand up. A solo mil meses sin intereses. Sí, escuchaste bien. Ay, menos mal que sin intereses. Dejaste el reloj del tío, la prenda del anciano. No te preocupes, a mil meses sin intereses te lo devolvemos. Hola, vengo a recoger mi prenda de anciano. Caja Popular, Florencio Stand up. Aquí te devolvemos hasta la última prenda de tus seres. Este anuncio de la Caja Popular... Ah, sí, es cierto. A ver. Yo nunca lo he escuchado. O sea, solo tengo tu versión. Caja Popular, Florencio Stand up. Caja Popular, Florencio Stand up. Este anuncio de radio, ¿lo escuchaste en Querétaro o dónde? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. O sea, me encantaría saber exactamente. Tal vez estaba en Toluca, no sé. Pero yo creo que sí. Pero qué privilegiada memoria. Florencio Stand up. Porque tampoco tienen una identidad de marca que yo diga... La Caja Popular, Florencio Stand up. Sí, pero sí Florencio Rosas. Ah, te juro que no lo había escuchado jamás. No, Caja Popular, Florencio Rosas. Wow, qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Y hasta ahí me quedo, ¿eh? No sé qué sigue. Tal vez viene, empeña todo. Ya sabes, pero ya, no me quedan. Caja Popular, Florencio Stand up. Y entonces es una casa de empeño, la Caja Popular. Ajá, ahí estábamos, en que llegaba la señora Carmenzuela, y ahí sale la voz en off. Ah, wow, esto es... Puedes cejar la prenda de todos tus seres. El reloj, el condón, hasta lo menos imaginable. Te daremos el valor de tus cosas. Solo aquí. Caja Popular, Florencio Stand up. Lo estoy buscando en la supercarretera de la información, y no me parece, o sea... Caja Popular, Florencio. Caja Popular, Florencio. No, nada, me sale... Ay, no me digas que me alimenté, qué miedo. La lista tiene... Te lo juro, por Dios, que yo... Cero resultados aquí, o sea... Caja Popular, Florencio Rosas. No me digas que yo... Florencio Rosas. Ay, no, me sentiría súper loca. ¿Qué haces que yo un día en mi baño, Caja Popular, Florencio? A ver, aquí... María, ¿no puedes corrobar en Google... Hay imágenes, hay imágenes. Si existe la Caja Popular, Florencio Rosas. Estamos viendo imágenes en pantalla. ¿Qué pasó? Si existe. Tenemos un logotipo. Como el escudo de escuela, ¿no? Pero el tema musical... Está en base de una granola, ¿no? Bueno, parte importante del nombre de esta institución es que es Caja Popular, Florencio Rosas, de Querétaro. ¿Quién es Florencio Rosas? ¿Estás de acuerdo? ¿Quién era Florencio Rosas? Sí, o sea, ni tan popular, ¿eh? A ver, cuéntate de un jingle, así que tengas como... Ay, wow. Siempre me han dado mucha risa estos de la aseguradora El Águila. A ver, recuérdame. Me parece una gran comunicación. Dicen El Águila y luego hacen... ¡Ah, ah! Ah, tengo una, espérate. Es para ti, Francisco... ¿Ya sabes cuál es? Es para ti, Farmacia San Francisco de Asís. Güey, no sé por qué llego a mí. Es para ti. No, no, no. Todo esto me lo estás... Farmacia San Francisco de Asís. Estás inventando todo esto, ¿no? Vamos con Farmacia San Francisco de Asís. A ver, aquí, aquí... Tú sí lo has escuchado. Allá... Por un México más sano. Es para ti. Farmacia San Francisco de Asís. Mi farmacia. O sea... Wow, tiene muchas partes este jingle. A ver, perdón, ¿eh? Perdón por ser redundantes, damas y caballeros. Al principio crees que es un partido político, ¿no crees? Al principio crees que es como... ¡Perdidos por un México más sano! Ok, ahí traen... Por eso, Partido Verde te dice... O sea, al principio crees que es una cosa de un político. Ahí traen la agenda. O sea, quieren un México más sano. Eso está bien. Con más sano. Más sanush. Con más sanush. Claro. Y luego... Farmacia San Francisco. ¿Concierto? Mi farmacia. Increíble, porque es... Y luego un niño, al parecer, o niña, dice... Tu farmacia. Tu farmacia. Dice tu farmacia o dice mi farmacia. No, dice mi farmacia. Dice mi farmacia. Es la farmacia de este niñe. Y luego, al final, no sé si notaste, pero tiene todavía otro remate musical. Sí, sí, como... Cool. Tras, tras. Nos rehusamos a irnos. Pero nos acordamos. Por un México más sano. Es para ti. Es para ti. Farmacia San Francisco. Farmacia. Mi farmacia. Me encanta ese, ¿eh? Como para samplearlo ahí en un hip hop. Hip hop. I hop. Y de aquí vamos al I hop. Por allá. ¿Ustedes habían escuchado esto alguna vez? De la provincia. Ah, bueno, eso no sé. No sé. Mariano, ¿tú eres de la provincia? ¿Tú también la conoces? Bueno. Bueno, la gente que no es de la CDMX va a escuchar. Es para ti. Pero no le digas la provincia tampoco. Farmacia San Francisco de Asís. No es como que los hayamos conquistado. Nosotros quiénes somos. Es para ti. Farmacia San Francisco de Asís. Entonces, Farmacia San Francisco de Asís existe en Guanajuato, de donde es Mariano. En Querétaro, de donde es Isabel. Farmacia San Francisco de Asís, que es como... Y es que existe la San Pablo. ¡Qué copión! ¡Qué copión! Bueno, hay muchos santos. Y hazle por San Francisco. Farmacia San Joaquín, ¿o qué? Que ahora resulta que ustedes inventaron los santos, ¿no? Y qué oso empezarle a poner nombres a Farmacia de Santos, como si no te fuera a curar más. Bueno. Farmacia San Pablo, anúnciate aquí. Sí, debería tener nombres de médicos, ¿no? A lo mejor. Farmacia Doctor... Doctor García López. No. No, como el nombre de Valentino Lanús. Farmacia, ¿cómo se llama la Valentino? Otra vez se nos olvidó. Farmacia Luis Alberto López Ayala. O sea... ¡Guau! ¿A qué forma se va? Ya se me olvidó olvidar. O sea, es que Luis López Ayala... No. Es como la combinación perfecta para que no te acuerdes jamás del nombre de esa persona. Como que ahí le das por su lado y dices, por eso te lo cambiaste. Sí, como que... Pero te has puesto Luz y Alberto. Como que una supercomputadora sacó así la combinación de los nombres, las partículas más X del lenguaje para hacer el nombre real de Valentino Lanús. Yo creo que Valentino Lanús fue tan lucer. Perdón, un beso a Luis García. Sí, a eso le puse otra vez. Luis Miguel. Luis Alberto. Una disculpa. No, no, es que... Luis Alberto López. Luis Alberto López Lanús, dice. No, ya le cambiaste. Lanús nunca estuvo. López Ayala. Este, pero que... Yo creo que fue tan lucer que se puso a... No digas eso. Bueno, perdón, corte. Yo creo que... Yo creo que Luis Alberto López Ayala fue tan básico que se puso a googlear porque le dijeron, va a salir una protagónica de Televisa. ¿Cómo quieres que te pongamos? Y se puso a decir, ¿cómo se dice guapo en italiano? ¿Cómo se dice bronceado en italiano? Bueno, pero... La nush. ¿Sentó que fue de eso? La nush. ¿Sentó que fue de eso? La nush. Bronceado en italiano se dice la nush. La nush. ¿O qué te chupó tu novia? La nush. Y fue bien valentí. Oye, ¿a dónde con la nush? ¿Traes la nush? La nush. No traigo la nush. Oye, si te ve la nush. Oye, si ya puede ser una palabra. Oye, andamos enseñando todo la nush. Oye, nos vemos a la nush. La nush. ¿Qué hora son? Las siete de la nush. Güey, ya son las siete de la nush. No son nuevas de andar enseñando la nush. La nush. Las siete de la nush, wow. Bueno, es para ti, farmacia San Francisco de Asís. Wow. Este, wow. Pero bueno, qué buenos jingles se dan en el, en el, ¿qué zona es esta? ¿La del Bajío? El Bajío. Wow, tenemos información de la farmacia. La gente de la Ciudad de México nunca ha escuchado. Es para ti. Ah, bueno. Claro. La gente de la Ciudad de México que vive de la farmacéutica. Entonces, vamos echarnos uno nacional. Un jingle que todo mundo se lo sepa. Uno nacional. Pero voy a echar nada más sin decir los lyrics, porque ya me lo sé, pero van a ver todos. Los lyrics. Turusastus, 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 turusastus. Se lo saben todos. Urge un lyric video de esa rola. No, porque hay que saber aquí. Turusastus, 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 turusastus. Como dicen todos en casa. Tía Rosa. No, no, no. No, sí, te estoy cotorreando. En el stand-up, turusastus, turusastus. Esa es otra. En el stand-up, turusastus, turusastus. En el stand-up, turusastus, turusastus. Wow. Ya quiero ir a stand-up. Donde cuesta stand-up. ¿Cómo crees que es? Entonces, no revelamos cuál es turusastus, 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 turusastus. No revelamos. No revelamos. Es que es el misterio para siempre. Pero es que tal vez alguien dice, el de tal y que no es. ¿Qué? Wow. Tenemos información. Tenemos datos del tipo. Que llega directamente de él. ¡Vamos a hacerlo, Miami! Ah, claro. Wow. Con la información del último minuto. This is Breaking News. Ay, caray. With your host, Samuela, García, Penélope, López, López, García, Gatel, Maradona, Donas, Lumbres, Sánchez, Navarro. Ay, wow. Live from Miami, Ló, Miami. Hola, mucho buenos días, Ló, eh, Joaquina, Martinos, Martinas. Estamos aquí transmitiendo desde la playa, de, la playa, de Ló, Miami. Un gusto, mucho grande, saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Martina. Eh, lo correcto. Me parece que tenemos información acerca de un tema musical, un muy conocido tema musical. Nos informa Ló, Mariane, que la, que la gente, que la público, una marca y otra marca, se debatieron un jingle, entre que lo, lo churroso, y lo que otro, que no sabemos el tema misterioso. Vamos con Ló, Mariane, al otro lado de lo suyo, que nos platique un poquito más, un poquito más y a detallo, y a detallo de lo que está pasando con este jingle. Escuchamos, Mariane. Muchas gracias, Martina. Eh, lo utilizan dos marcas. Ok, este jingle lo utilizan dos marcas. Sí, Tía Rosa y Silly. Sí. Tía Rosa y Silly. A los colchones. Eh, ¿qué? A ver, vamos a ver, ¿tienes pruebas de esto, mi querido Mariano? Silly, Silly, el colchón de tu casa. Qué rateros, güey. Qué rateros, güey. O sea, ya lo tenía los de la tía Rosa y Silly, Silly. Güey, yo estoy hablando de colchones, perra. Yo no me metí con el pan y con las tías. Claro, nada que ver. ¿Fuimos a limpiar? Tu casa, casa. Nos dijeron, estás bien, brother. Exacto. Pero. Qué mamón es lo de Silly. Tache para Silly. Enguesita, tache. Por su rico sabor casa. A ver, canta la de Silly en el micrófono, corta. Tu descanso merece un Silly. Ay, viste como le echó. Ay, no. Me dio más codaje porque está idéntico. No, pero. No le metió. Tu descanso merece un Silly. No. Ya te desvió. No, tu descanso merece un Silly por tu rico sabor a Silly. O sea, idéntico. Padrísimo estar aquí con ustedes, mis preciosos, desde sus, sus Channops. ¿Y a dónde vamos, Francisco? Fíjate que hablando de noticias, tenemos aquí el New York Times, este, el parangón de las noticias a nivel mundial. ¿Qué es parangón? ¿Eh? Perdón. ¿Qué es parangón? El New York Times en este caso. ¿Pero cuál es la definición de parangón? Mira, podemos buscarla, ¿qué te parece? Nunca he escuchado esa palabra. ¿Nunca la había escuchado? Ni siquiera sé si la estoy pronunciando bien, ¿eh? Tenemos información acá. No es pa' changón. No es pa' changón. Esta, bueno, claro. Órale. O sea, este, eh, sinónimo. Una disculpita ahí en casita. No sé si decir salud, provecho. O pásale, con permiso. Pásale con permiso propio. Es propio, ¿no? Bueno, como usted quiera en casita. Aquí le dejamos las opciones. Pásale con permiso. Bueno, el periódico por antonomasia en este momento, hoy por hoy. Es que está totalmente en el stand-ups. Ajá. ¿Qué? Antonomasia también. Bueno, el... Bueno, voy a fingir que... El máximo referente del periodismo. De información. De las informaciones a nivel mundial. Es el New York Times. El New York Times. Ok. Publica que dice la NASA que un asteroide... No te me vayas a espantar, por favor. Ok. Espero que estés tomando asiento, porque estas son noticias fuertes. Igual usted en casita, la noticia que le vamos a dar en este preciso instante... Y si no está tomando asiento, tómese algo. Claro, sobre todo algo que haga asiento. Al que asiente. Claro, puede ser una deliciosa... O sea... No, aunque ese luego... Y no son horas. Que hay pesado. claro. Algo que le... Un pan. No, algo que, por ejemplo... Un pan, por ejemplo, de... Claro. Y luego no se vaya a acostar. El reflujín. Sí, claro. Aunque su descanso lo merezca. Como en... El colchón, colchón. Se van a poner esas lesbianonas. El colchón... Como era... Ah, ni siquiera me tengo que acordar lo que decíamos como... El colchón, el colchón del colchón, colchón, Así lo hicieron, güey. Así lo hicieron, güey. Me encanta ese... Así lo hicieron. Genios. Bueno, eh... ¿Quién lo propuso en la junta? Estoy en un plan. Ya sé. Claro, comiéndase unas... Con unas mantecadas. Un momento. Su palma almoleado. Es que acabo de tener una idea. Ah, no sé ese bimbo. Qué buen creativo. Soy. Ay, perdón. Bueno, no te me vayas a espantar, me quería stand up. Ah, un este... La NASA, ¿no? Pero lo que te voy a contar está fuerte. Está de agárrate. Está de... Mira, yo me estoy agarrando porque... Wow, ojalá, ojalá que Bruce Willis ya sepa de esto y ojalá que el señor siga en condiciones de viajar al espacio porque dice la NASA que un asteroide va a colisionar con la Tierra. ¿Cuándo? Aproximadamente alrededor del año 2100. Ah, bueno. O sea, yo ya no voy a estar aquí. Me ultra vale verga, ¿Qué? O sea, no ves cómo me espantaste. Te dije... No, bueno, pero ¿qué opinas? Pasamos mañana y dije, tengo que ir a recoger mi lavandería. Claro, no me vaya a agarrar así el asteroide. Oye. Y yo con estas fachas. Tengo que ir por mi plancha. Claro, yo con estos pelos, debe. Claro, tengo que ir por mis pétalos cubrepesón. No me voy a agarrar aquí la muerte con estas flechiquis. ¿No? Claro, para que dentro de siglos antropólogos... Paz que 2100. Encontramos este espécimen... Son niños 2040, pero ese es su pedo. Con unos... Este espécimen fosilizado con unos pétalos cubrepesón. Claro. Que bueno, era una tradición... Pero tú estás... Con eso adoraban a sus dioses. Este... ¿Qué pasaría, Francisco? Sí. Tengo una pregunta en el espacio. Porque ahorita estamos en el espacio. ¿Estamos en el espacio? ¿Tú no sientes que estamos en el espacio? Estamos más cerca del asteroide. Estamos en el espacio. Si te dijeran, ya es 2100. Ok. Y viste las noticias de López Schanop III. O de a las Raki 40. A las Raki 40. Que ya tiene el canal 40, ¿no? Denise Mercury y a la hija rapada. De Denise Merker 2.0. Ajá. Y dice... Y es una inteligencia artificial. En 48 horas, señora bonita, señor horrendo, se acaba la tierra. Claro. Agarre sus cositas. Y bueno, y otros entes también. ¿Qué harías tú? ¿Estás en ese momento? Ajá. Te pones una pedada. Lo primero que hago. Ajá. En 48 horas se acaba la tierra. Sí, sí. Lo están diciendo en las noticias que ya vaya a todos, ¿no? Sí, lo está diciendo Joaquín López Schanop III. Claro, claro. Algo de peso. ¿Qué hacer? Ya trae la vagina hasta. En la tercera generación. Ya está acá. Ya es hasta otro tipo de genitalia. De tanto que ha evolucionado el sapiens. En escasos 100 años, déjame te digo. Que son como dos generaciones. De repente, de un día para otro, nuestros hijos ya van a tener unos genitales de otro tipo aquí en la barbilla. Yo estoy a dos, yo estoy a dos, yo ya tengo aquí un huevo. O sea, todavía no el genital completo, pero aquí están haciendo algo. Y usted lo sabe. Ya patea, ¿no? Ay, me pateó. Ya se mueve. No, ve, siéntelo. Siéntelo, ve, ¿ya viste? Ya viste como si está vivo. Ay, se me botó como un ombligo aquí. Bueno, entonces ya saben, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? O sea, aparte de mi papá Dinshky. Ay, ¿de qué? Un asteroide... Cae a la tierra. Va a impactar la tierra. Ah, bueno, sí, nos queda media hora, ¿eh? No, bueno, 48. Nos quedaban 48, ¿cómo eres? 48, pero es lo mismo. Harías lo mismo, pero les había hecho que media. Yo creo que yo iría como a... Yo me ladrí que a correr así de pared a pared. ¡Ah! Como un balneario o algo así, ¿no? Ay, guau, Fran. Ojalá al fin del mundo nos topemos, güey. Me encantaría la idea de un balneario. No, una cosa así. Ya, quedan 48 horas, dame el chocongo más grande que tengas. Vámonos, balneario, toboganes. Sí, una bolsota de sándwiches. Y vamos un chingo en dos camionetas. Y ya, que nos caiga el asteroide de donde quiera. Me lo imaginé en camionetas de secuestrador. Pero, a ver, ahí... Ya sabes que van... Esas gigantescas. Ah, bueno, sí, claro, porque es el fin del mundo, ¿no? O sea, esto sería... Al mismo tiempo que ocurre la purga. Que hay unos... Digo, no, a ver, no, espérense. Es el fin del mundo, güey. Estoy aquí en el balneario Mari. Güey, me la quiero pasar chida en el rollo. Y ustedes quieren estar matando y... Estoy aquí en la alberca de Olás, güey, a gusto. Toda meada. Estoy aquí en la alberca de Olás. Tú me estás diciendo que se va a acabar el mundo, perro. No, bueno. Oye, ¿alguna publicidad para un balneario? Una, dos, tres. ¿Cómo pronuncias un balneario en radio? Primero que nada. Visite las maravillosas... Paradisíacas... Pero eso también tiene a Waster Maldes. Eso también tiene a Waster Maldes. No, 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 espérense. Esa voz tiene a Waster Maldes. Ah, bueno, eso crees tú. Ok. Las paradisíacas piscinas de Balneario Iturbide. Iturbide Resort. Y ahí hay una mujer. Iturbide Resort. En la carretera a Coxpa. A cinco kilómetros de la Barba. Sí, pero ¿por qué hay carretera a Coxpa si es aquí a dos cuadras? A doce kilómetros de la salida de Barbacoacoquito. A unos cuantos pasos del Pozo de Agua. ¿Cómo se llamaba el Balneario? Iturbide, ¿no? Sánchez López. Balneario Iturbide. Más termal que tú, tamal. Te cae un publicazo. Balneario Iturbide. Y también abogados. Y arriba abogados. Y arriba abogados y dentista. Bueno, aquí arriba son abogados. ¿Qué puedes lograr? Es que es como pollería, miscelánea y arriba dentista. No mames, en la carretera a Querétaro, no sé si la has visto, pero... Sí la he visto. No, no, en la carretera sí, por supuesto. Mira, no sé si la has visto, pero hay un establecimiento que se llama... No sé si se ve de ida o de regreso, así como muy presentemente. Barbacoa y regaderas. Guau, siempre lo he pensado. Barbacoa y regaderas. La pelos. No, eso jamás. Te lo juro, te lo juro. Pero está increíble porque no es como que... Güey, qué combo. O sea, si tú vas a Burger King y te dicen... Papas, refresco y hamburguesa, ¿entiendes? Pero no te dicen... Barbacoa, regadera y la pelos. Como que no hay un sentido en ese combo. No quieres pelos en nada de eso. Sí, como que no hay sentido en ese combo. Y recientemente... Imagínate esas regaderas, guau, la verdad. Sigue estando en el establecimiento, pero acabamos de tener show en Querétaro. Gracias a toda la gente que llenó la caja popular. Un saludo a Querétaro Rock. Claro. Ah, tú de ahí eres. ¡Gallos! ¡Vámonos, Querétaro! ¡Hasta arriba y hasta siempre, güey! ¿El güey es parte de la porra? No, hombre, la porra, uf. Es bueno. El porro que te... Ay, sí, es broma. Y ya nada más le borraron lo de la pelos, pero se sigue viendo. O sea, es barbacoa. O sea, está como que alguien dijo, güey, no seas cabrón. Y regaderas, la pelos. La pelos. Pero ya como que se lo borraron. Está intriguoso, ¿no? Que se sigue percibiendo si le echas ganas. Yo creo que un güey... O sea, te cuenta toda una historia. ¿Por cuánto te bañarías ahí? ¿Por cuánto comerías barbacoa? Y te empacó el combo. ¿Qué prefieres? ¿Le encargo el combo completo? ¿Qué prefieres? ¿Qué quieres, regadera, barbacoa o solamente la regadera o solo dos saquitos de cuerito? ¿Qué prefieres, bañarte ahí o comerte un cuarto de barbacoa ahí mismo? Ah, yo como un cuarto de barbacoa ahí mismo. Es del hambre. Ok, ok. O la gula. Pero se va a estar bañando gente ahí. Pero qué distancia de mí. Pues es el mismo establecimiento. O sea, me estoy mojando. O sea... O sea, imagínate una regadera así como... No, no te estás mojando, pero... ¿Le puedo pedir salsa? O solo los veo. Porque solo estoy viendo, cierro los ojos. No, pero a lo mejor... Porque es un establecimiento que está en la cartera. ¡Guau! O sea, es rústico. Entonces a lo mejor se comparte el vapor tanto de la barbacoa como de las regaderas. Ahí está el toque. Como de los pelos. Ahí está el negocio. Y ahí te vas a estar echando tu... Son varios tacos también, ¿eh? Tú te tocó espaldilla. Tú te tocó espaldilla. Con sabor a espaldilla de alguien. El señor, claro. De espaldilla de alguien. Y no he ronquido. Tengo un tema. Antes. Se me ha ocurrido. Se te acaba de ocurrir. O sea, como que lo sentí. Llegó a ti. Ahora te he hecho el truco. Me acuerdo de una canción. Ok. La de Free Willy. La de... Liberen a Willy. Uy, ¿qué es la canción? Gran remix. Te acabas de aventar. Metimos a Silly. Silly ratero. Silly roba. Robas el sueño. Y también chingos. Oye, ya metiéndote con la identidad incluso de la marca, ¿eh? O sea... Mejor roba Springer. Mejor roba Springer. Springer. O sea, tu recomendación es que ellos también roben. O sea, porque lo triste es que le robó el... O sea, si ya... Si ya el competidor está robando, pues ponte a robar tú también, ¿no? ¿Qué onda? No, como que le robó una marca de pan. ¿Qué? O sea... Ah, sí, claro. Sí le robó una marca de pan. Bueno, y impunemente. O sea, lo lograron. ¿Y tú crees que alguien ubique... A menos que hubiesen sido colchones bimbo o una cosa así, ya habría controversia, ¿no? O colchones bimbo. Sí, o sea, porque pues, aunque no te procuran un descanso, son colchones, a fin de cuentas. O sea, sí, caso de estudio legal, yo creo. O sea, colchones bimbo. Bueno, vamos a un corte para ver este mensaje de nuestros patrocinadores. Vamos a un corte de pelo. Dormimundo. ¿Eh? Un corte de pelo. O me quedé un corte que... Estaría cabrón, ¿no? Un corte de pelo. Un corte de pelo.